Para mí es extraordinariamente grato compartir en Oviedo esta mañana este encuentro con mis queridos y admirados amigos, los presidentes del Principado de Asturias y de la Junta de Galicia. Sin duda, comunidades las nuestras diferentes, pero fundamentalmente hoy, con muchos elementos comunes de identificación en clave de historia, en clave de pasado, pero fundamentalmente en clave de presente y de futuro. Si mis colegas me lo permiten, en vísperas del Día de la Constitución, hoy estamos honrando la Constitución. Hoy creo que estamos también colaborando en el presente y en el futuro de España, porque España se construye colaborando. Es muy vieja nuestra concepción y creo que en eso también me identifico con los presidentes en la apuesta por un autonomismo radicalmente constitucional, útil, leal y cooperativo. Yo creo que en buena medida los problemas que vive el momento actual del modelo territorial de la España constitucional son problemas fundamentados en la deslealtad con la que algunos se han comportado en los últimos años. Y dentro de esa apuesta por la cooperación, pues a nosotros nos interesan mucho las relaciones de cooperación horizontal entre iguales, entre quienes tenemos el privilegio de gobernar comunidades autónomas que además son próximas, son vecinas. Y esto es algo que hemos cuidado en los últimos años. Yo quiero recordar aquí como Asturias y Galicia han sido protagonistas muy destacadas para Castilla y León de esa colaboración y así hemos suscrito acuerdos bilaterales como los protocolos generales de colaboración vigentes firmados en 2008 y 2010. Y también otros multilaterales. Compartimos una experiencia de región europea, la RESOE, por cierto, con otra comunidad española, Cantabria y con dos regiones, norte y centro de Portugal. Y en uno de los ámbitos en los que hemos formalizado el documento, la declaración de hoy, el Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos, llevamos también colaborando desde hace varios años. Yo creo que ha sido un éxito de quienes habéis trabajado durante estas últimas semanas este documento el haberlo centrado en tres cuestiones que sin duda ocupan la actualidad, la actualidad del conjunto de España y que por sí mismas merecían este esfuerzo de trabajo y la firma del documento de hoy. La financiación autonómica, la dinamización demográfica, que es una manera positiva de hablar de los problemas demográficos y de despoblación que también tenemos en común las tres comunidades. Y finalmente las respuestas más eficaces frente a un gravísimo problema que también ha tenido una presencia muy importante en los meses de verano en nuestras tres comunidades, como es el problema de los incendios forestales. Muy brevemente, porque los presidentes profundizarán en algunos de los principios, que por otra parte son, en lo que se refiere también a financiación autonómica y dinamización demográfica, continuidad del esfuerzo que hicimos hace ahora prácticamente un año para incorporar estas cuestiones y para introducir en las mismas elementos, principios y factores que nos unen en un debate que fue muy fructífero y que dio lugar en el pasado mes de enero a la última conferencia de presidentes, donde allí hubo un protagonismo coincidente con todas las comunidades autónomas, por cierto, salvo las dos que no asistieron, País Vasco y Cataluña, en la necesidad urgente de una reforma en profundidad del vigente modelo de financiación autonómica, una reforma que como no puede ser de otra manera tratándose de algo que afecta o beneficia, veremos los resultados, al conjunto de los españoles, porque al final la financiación, de la misma manera que el pago de tributos no es cuestión de territorios, es cuestión de españoles, y los españoles son iguales ante la ley, debe producirse en un foro multilateral, como es el foro de esa propia conferencia y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una materia de financiación autonómica en la que creo que también los presidentes estamos de acuerdo no alugar a ocurrencias, no alugar a improvisaciones, no alugar incluso a propuestas que se inscriban en los marcos incluso comprensibles de un proceso preelectoral que determine el plantear, como yo creo que se está planteando muy apresuradamente y fuera de los foros oportunos, oportunos, pues, iniciativas, propuestas, y donde lo que tiene que primar, y aquí estamos para defenderlo, es la igualdad esencial de todos los españoles, que es un principio que consagra la Constitución del 78. Un nuevo modelo que planteamos, se establezca a partir de la evaluación de la actual y que contenca un catálogo de servicios públicos fundamentales que haga también iguales a los españoles en cualquier lugar donde residan en la percepción de esos recursos y servicios fundamentales y que eso exige conocer cuál es el coste real de la financiación. Hoy decía el presidente Fijo una cosa que es absolutamente cierta, no se trata de repartir recursos entre 17 comunidades autónomas, sino entre 48 millones de españoles y por lo tanto hay que precisar cuál es el coste real que para cada uno de ellos y en nuestras comunidades autónomas la ruralidad, el medio rural, tiene unos costes diferenciados y una presencia muy importante, el coste digo que para cada uno de esos ciudadanos, para cada niño que tiene derecho a tener un colegio cerca de su casa, para cada centro de salud en el medio rural, que es la puerta de acceso a una salida de primera para todos los ciudadanos del mundo urbano y del mundo rural, tiene esos costes. Y finalmente, con otra cuestión que también nos une, y es que debe ligarse el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica a la reforma también pendiente de las haciendas locales, porque todavía hay muchas cuestiones pendientes en materia de las impropiamente llamadas competencias impropias que también al mismo tiempo deben resolverse. En cuanto a la dinamización demográfica, muy brevemente, el problema de la despoblación, el problema del envejecimiento, el problema de la marcha de jóvenes, problemas asociados a ese proceso, son comunes también para las comunidades del noroeste. Pero nosotros nos hemos esforzado, y la crisis económica reciente, desgraciadamente así lo he puesto de manifiesto, que este era un problema de Estado, un problema en el que desgraciadamente España durante unos años ha perdido también población. Y un problema en el que si nos asomamos a países de la Unión Europea, algunos de ellos, por cierto, más ricos en renta que España, tienen también el mismo problema, porque la vieja Europa es una Europa cada vez más vieja. Y por eso nosotros, desde nuestras propias estrategias, nos hemos dado cuenta que esas estrategias en relación con los jóvenes, en relación con las familias, en relación con la inmigración, en relación con el mundo rural, no eran suficientes. Esas iniciativas aisladas no son suficientes para combatir ese problema. Es verdad que la mejor respuesta frente a la despoblación es una política económica que mantenga un escenario de crecimiento, de oportunidades y de creación de empleo. Pero al mismo tiempo hay que desarrollar unas políticas. Creo que las comunidades individualmente lo hemos desarrollado, pero también hemos sido capaces, especialmente las tres comunidades aquí presentes, junto con otras con las que compartimos ese foro de regiones con problemas demográficos, de llevar al ánimo de las autoridades del Estado que España tiene un grave problema estructural con la población. Y por tanto, en aquella conferencia de presidentes, nos comprometimos a dotarnos, en este mismo año 2017, creo que desgraciadamente todo lo del Pruset ha paralizado tantas cosas, de una estrategia nacional de lucha contra la despoblación o frente a los problemas demográficos. Y de la misma manera, en Europa hemos compartido un dictamen que yo tuve la oportunidad de presentar y defender con las aportaciones de las comunidades, para que todas las políticas europeas, ya ha comenzado ahora el proceso de revisión de la PAC, que es muy importante también para nuestras tres comunidades, tengan también esa perspectiva relacionada con el futuro de la población. Y finalmente, en materia de incendios forestales, no voy a insistir, creo que ha sido un gravísimo problema muy presente en nuestras comunidades en el último año. Yo creo que hoy es un gran momento para realizar los tres, y lo vamos a hacer, un recuerdo para las víctimas, desde luego para las víctimas mortales, pero también para todas aquellas que sufrieron daños materiales, para hacer un agradecimiento a los integrantes de los operativos por su profesionalidad y entrega, para agradecer la coordinación que entre las administraciones hemos tenido, y aquí la Administración General del Estado, con elementos como la UME o la Guardia Civil, también están presentes en ese agradecimiento, y por supuesto para recordar que un porcentaje muy elevado de esos gravísimos problemas se producen por la mano deliberada del hombre, y por tanto una condena y una advertencia, lo que en definitiva nos lleva a pactar hoy en este documento la colaboración mucho más intensa para seguir mejorando los operativos, para una mayor concienciación de la población, siendo imprescindible su colaboración en la denuncia, la necesidad de prevención e investigación, y la oportunidad de mejorar los protocolos de colaboración o cooperación entre nosotros, intercambiando experiencias, avanzando en un marco formativo común, elaborando un mapa común de recursos, y diseñando un sistema común de gestión de emergencias por incendios forestales. Finalizo por donde empecé. Yo creo que hoy estamos haciendo honor a una constitución en la que nos encontramos confortables, que esa constitución se defiende colaborando, y que hoy construimos España, futuro de España, colaborando entre nosotros. Gracias, presidentes.